Hola a todos. ¿Estamos ya? Sí. Genial. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a SCAM por invitarme un año más a estas jornadas, que creo que es una iniciativa espectacular y sobre todo que son de gran importancia no solo para compartir conocimiento, que para eso es para lo que estamos aquí, sino también para hacer crecer el baloncesto madrileño y también el mundo del baloncesto de formación a nivel nacional. Así que muchas gracias, Moisés, muchas gracias, Álvaro, por traerme un año más. Y como bien reza la presentación, hoy vamos a hablar sobre la gestión del error en baloncesto. Bueno, para aquellos que no me conozcáis mucho, voy a presentarme muy brevemente. Yo soy psicólogo del rendimiento deportivo. Mi objetivo fundamental es obviamente intentar mejorar el bienestar y el rendimiento de los deportistas, de los equipos o de los entrenadores con los que trabajo a través de las herramientas que me aporta la psicología. Bueno, seguro que alguno habéis tenido algún contacto, aunque sea breve, con la psicología deportiva, ya sea a través de una ponencia, de una formación o porque hayáis tenido la suerte de trabajar con un psicólogo o psicóloga deportivo en vuestro staff. Y nosotros lo que hacemos es trabajar sobre aquellas variables, psicológicas obviamente, que influyen en el rendimiento de los deportistas. Hay muchas que os van a sonar, como la motivación, como la gestión de las emociones, también por supuesto desarrollar esas habilidades de comunicación tan importantes para la figura del entrenador, el liderazgo, etcétera. Pues todas estas variables no son innatas, sino que se pueden trabajar y se pueden entrenar. Además, hoy el tema del que vamos a hablar tiene mucho que ver con un tema que causa como mucho interés, mucho furor entre la gente del baloncesto y sobre todo en la gente del mundo del deporte, entre los profesionales del deporte y es la gestión de las emociones. Vamos a hablar de cómo gestionar los errores que aluden a una de las emociones negativas que más pueden torpedear, por así decirlo, el rendimiento de cualquier deportista, jugador o jugadora, que es la frustración. Y hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar ese error y cómo gestionar esa frustración que puede aparecer tras cometer un error. Como decía anteriormente, yo, al ser psicólogo deportivo, trabajamos todas estas variables y hoy nos vamos a centrar de forma muy específica en esta. Avanzando un poquito, vais a ver que voy a utilizar una presentación de PowerPoint que es muy, muy sencillita. He intentado resumir este concepto o esta herramienta que vamos a utilizar de la manera más simple posible para que lo entendáis, pero sobre todo, que es mi objetivo fundamental, que lo interioricéis y que sepáis cómo aplicarlo a vuestro día a día si sois entrenadores o ayudar a vuestros jugadores y a vuestras jugadoras a que sean capaces de gestionar sus errores, tanto en partido, en entrenamiento, en competiciones, en cualquier contexto en el que se puedan producir de manera efectiva. Muchas de las cosas que vamos a hablar os van a resultar totalmente lógicas. Y es normal, lo he simplificado mucho, de este tema podríamos estar hablando horas y horas, pero yo voy a intentar que no, que sea cortito y al pie, por así decirlo. ¿Vale? Cortito y a la mano en este caso. Entonces, antes de empezar, vosotros, que la mayoría seguramente seréis entrenadores o también hayáis practicado este deporte, a mí me gusta hacer una introducción de los factores que hacen tan importante que sepamos gestionar los errores dentro de este deporte, dentro del baloncesto. A mí el baloncesto me apasiona porque es un deporte que se juega en un espacio muy reducido, sobre todo en determinadas categorías, porque el tamaño de los jugadores es muy grande. Poderes de más de dos metros, además la tendencia que hay a día de hoy es que los jugadores sean cada vez más grandes y que sean cada vez más móviles, que puedan ocupar diferentes espacios de la pista. Y la pista, de hecho, se está quedando hasta pequeña en algunas ocasiones. Cuando hubo aquella demanda o aquella polémica por el tema de los triples en las esquinas, que no había espacio suficiente, pues si ya ocurre en categorías de formación, en el baloncesto profesional es otro de los factores con los que tenemos que jugar. ¿Por qué digo esto? Porque el baloncesto es un deporte que se juega en un espacio muy reducido, como decía anteriormente, los jugadores ocupan un espacio muy grande, pero además el tiempo que hay para poder ejecutar un ataque y una defensa es limitado. Es decir, tenemos una limitación de 24 segundos que hay que cumplir, que hay que tener en cuenta la hora de atacar. Esto hace que sea un deporte en el que pasan muchísimas cosas, muy rápido y en muy poco tiempo. Si además tenemos en cuenta lo que decíamos, el tamaño de los jugadores, la velocidad con la que se juega en determinadas categorías, la cantidad de factores o de estímulos que puede haber en el ambiente, porque vale que solo hay un balón, ya lo que nos faltaría es que hubiese dos o tres, pero hay 10 jugadores en la cancha y hay solo un balón. Entonces pueden ocurrir millones y millones de cosas. ¿Qué es lo normal en un contexto en el que están ocurriendo cosas todo el rato, continuamente, que además no se para y que tiene que ser todo de manera muy célere, muy rápido? Pues que lo más común y lo más normal es que en cada ataque o en cada defensa se cometan muchísimos errores. Que haya muchísimos errores por parte de los dos equipos y por parte de cualquier jugador o de cualquier jugadora. Y esto es algo con lo que tenemos que aprender a convivir, sobre todo cuando somos los más protagonistas, es decir, cuando somos los jugadores o jugadoras que cometemos el error. Además, no es lo mismo cometer un error, cometer un fallo, cuando tú tienes la posesión del balón, si eres el atacante, que cuando estás defendiendo, por ejemplo, a un jugador que no tiene balón, cometes un fallo y por el error que has cometido, el equipo contrario genera una ventaja, pero no te genera una canasta. Hay muchísimos tipos de errores diferentes y las consecuencias, por supuesto, también son diferentes. Vamos a hablar de un concepto que es el de relevancia. Todavía no me quiero meter con él, pero también es un factor diferencial a la hora de aprender a gestionar de esos errores y ya vais a ver por qué. Pero todos estos aspectos los tenemos que tener en cuenta a la hora de entender cómo funciona la mente de cualquier deportista cuando comete un error, dependiendo sobre todo del tipo de error que comete y de las consecuencias que puede generar ese error o ese fallo en el resto del equipo. Bien, esto es simplemente a modo de introducción y para poner en contexto por qué yo creo que es súper importante que cualquier jugador o jugadora sepa cómo gestionar sus errores. De hecho, me parece que es la habilidad que más tenemos que entrenar como jugadores o como jugadoras y que más hay que practicar. Todo el mundo es consciente y seguro que si sois entrenadores se lo habéis repetido a vuestros jugadores o jugadoras en millones de ocasiones. Es normal cometer un fallo, que no pasa absolutamente nada y que realmente no son importantes. Hay fallos que no tienen tanta importancia como otros. Somos muy conscientes de que el primer paso para poder gestionar un error de forma efectiva es aceptarlo. Siempre y todo el mundo lo tiene bastante normalizado. Entonces, cuando no jugamos, cuando estamos viendo un partido en tercera persona nos parece lo más normal del mundo. Sin embargo, cuando estamos dentro, como decía antes, cuando somos protagonistas y normalmente somos nosotros los que cometemos el error o es ese deportista el que comete el error, la cosa cambia. No estamos tan... o no tenemos tan interiorizado el hecho de que cometer un error es algo normal. El primer paso siempre va a ser este. Aceptar que se van a cometer errores. Pero tanto dentro como fuera de la pista. Es decir, cuando ya estamos en el banquillo, cuando ya sabemos que vamos a jugar unos determinados minutos, no podemos entrar con la mentalidad de voy a hacerlo todo bien porque eso es realmente complicado. Eso es casi imposible. Y de hecho, yo tenía un entrenador que además para mí es un auténtico referente que decía que el baloncesto justamente se basa en eso, en intentar conseguir ventajas. Cuando hacemos un bloqueo directo, cuando pintamos una jugada y queremos poner un bloqueo indirecto para intentar conseguir una canasta o un despiste de la defensa. Realmente lo que queremos conseguir es generar una ventaja en algún aspecto del juego y esa ventaja se suele producir porque el equipo contrario, sobre todo en ataque, ha cometido un error. Lo que intentamos es generar o provocar el error del contrario. Eso es lo que nos genera esa ventaja y aumenta las probabilidades de que podamos conseguir una canasta. Entonces, si tenemos en cuenta todo este hilo conductor o toda esta secuencia, el baloncesto es un deporte de errores. Todo el rato, continuamente. Eso lo podemos tener muy claro, pero a la hora, como decía antes, de aceptarlo, de ser conscientes de que el error es una parte fundamental y una parte normal del juego porque si no, no habría canastas, si no, no habría acciones espectaculares y este deporte tampoco sería tan divertido. Los errores son algo totalmente común. Y además, es que somos personas, no somos robots, no podemos jugar de forma automatizada. Automatizada. Tenemos que tomar decisiones en muy poco tiempo. Hay muchísimos estímulos y muchísimos elementos a los que hay que prestar atención a la vez. Y nuestra capacidad de atención es limitada. Esto es otro tema del que podríamos hablar también largo y tendido. Pero la gestión de los errores también tiene mucho que ver con cómo utilizamos nuestra capacidad de atención. En qué nos enfocamos, en qué nos centramos. Y vamos a hablar de ello también en la herramienta o en la estrategia que yo voy a tratar de aportaros para que seáis capaces de explicar a vuestros jugadores y jugadoras cómo gestionar un error y que vosotros también podáis hacerlo. Como somos personas y no somos robots, pues lógicamente no vamos a ser perfectos. No lo vamos a hacer todo perfecto y esto va a formar parte de nuestra naturaleza. Así que hay que ser conscientes de que se van a cometer errores, de que cometer múltiples errores en medio de un partido es algo totalmente lógico y normal. Una vez aceptamos esto como parte del juego, el error como una parte fundamental del baloncesto, otro concepto al que tenemos que prestarle mucha importancia es la relevancia de ese error. Solemos centrarnos mucho en la importancia que tiene el error que cometemos. La trascendencia que tiene en el juego el error que hemos cometido. Esto es una cosa que ocurre siempre. Tú le preguntas a un jugador o no jugadora, ¿qué le dirías o qué pensarías de un compañero o compañera que ha fallado una canasta debajo del arro? Solo, sin nadie. Una canasta súper fácil. Y lo que te pueden decir es, pues que es una faena, pero bueno, que no pasa nada, que la siguiente lo hará mejor y que la siguiente lo meterá. Es decir, lo que tienden es a relativizar, ¿no? A quitarle hierro y quitarle importancia y relevancia al fallo que ha cometido uno de sus compañeros o compañeras. Pero, ¿qué ocurre cuando se lo preguntamos en primera persona? ¿Qué piensas de ti o qué te dices a ti mismo o a ti misma cuando fallas una canasta muy fácil en medio de un partido? Que además tú sabes que la podías haber metido y que tenías todas las probabilidades y toda la habilidad suficiente para poder meter esa canasta. Bueno, pues os podéis imaginar, la relevancia y la importancia de ese error es mayúscula. Y bueno, es que las consecuencias pueden ser incluso catastróficas. Vamos a perder el partido, podemos perder el partido por esta canasta. Ya verás como el entrenador o la entrenadora me va a mandar al banquillo porque acabo de fallar esta canasta. Le damos muchísima más importancia a los errores que cometemos nosotros mismos que a los errores que cometen nuestros compañeros o nuestras compañeras. Y esto no tiene ningún tipo de sentido porque al fin y al cabo no dejan de ser lo mismo. Dejan de ser errores que pueden ocurrir en diferentes situaciones de un partido. Por eso, no importa tanto, no tienen tanta importancia, no tienen tanta trascendencia los errores de forma aislada como creemos que la van a tener. El hecho de que tú falles una canasta en el segundo cuarto, que es súper fácil, va a hacer que tu equipo haya conseguido dos puntos menos. Pero no significa que tu equipo vaya a perder el partido por eso. E incluso, voy más allá. Imaginaos en una situación en la que un jugador falla una canasta solo debajo del arco cuando el equipo va uno abajo y quedan 10 segundos de partido. El hecho de que falle esa canasta es un error que tiene unas consecuencias muy serias, es decir, se ha perdido el partido. Ahora, ¿se ha perdido el partido por ese error en concreto? No. Si miramos todo el partido como un conjunto de secuencias, no es más importante fallar una canasta en el minuto 39 cuando quedan 10 segundos para el final que fallarla en el primer cuarto cuando llevamos dos minutos de partido, porque la trascendencia de esa canasta es la misma, son dos puntos. La influencia que tiene esa canasta en el marcador o el grado de importancia que tiene es exactamente el mismo. La consecuencia siempre es la misma, es que el equipo ha dejado de conseguir dos puntos. ¿Qué ocurre? Que como el contexto es diferente, como queda menos tiempo, como además a lo mejor es un partido muy importante que tenemos que ganar sí o sí, estamos nerviosos, nerviosas y todo se magnifica muchísimo más, le damos mucha más importancia al fallo de esa canasta que al fallo de la canasta en el minuto 1 de partido. Y esto es uno de los grandes errores que cometemos a la hora de valorar sobre todo la importancia de ese error, de la relevancia que tienen lo que hacemos y lo que no hacemos en el campo. Por eso, yo siempre digo que lo importante no es el error en sí, lo importante no es lo que hemos hecho o lo que no hemos sido capaces de hacer, lo que importa es lo que nos ha llevado a cometer ese error, es decir, qué hemos hecho o qué no hemos hecho para conseguir ese resultado y la forma que tenemos sobre todo de gestionarlos y de actuar tras ellos. Nosotros vamos a centrar toda la intervención y toda la gestión efectiva de estos errores en esta parte posterior, no en cuando cometemos el error, sino en lo que hacemos inmediatamente a continuación, porque esta es la estrategia más efectiva. ¿Por qué? Porque además en este deporte en concreto, muchas veces no tenemos tiempo para pensar en la primera parte, es decir, qué nos ha llevado a cometer ese error, sino que tienes que bajar a defender corriendo o a lo mejor tu equipo no tiene tiempo para rehacerse, no tienes tiempo para pensar, tienes que sacar de fondo para volver a atacar. Esa es otra de las peculiaridades que tenemos en el balanceo, y por eso esta es una habilidad totalmente clave. Y hoy vamos a aprender, o voy a intentar enseñaros qué podéis hacer para gestionar vuestros errores de manera súper rápida. La tercera parte, la tercera pata de esta gestión del error de forma eficiente, la decisión. Bueno, los psicólogos estamos completamente obsesionados y tratamos de que cualquier deportista con el que trabajamos, cualquier entrenador o cualquier profesional, se centre en aquello que depende de él o de ella. Aquello que tenga bajo su control, lo que pueda generar un impacto significativo. Es decir, nosotros podemos ser grandes tiradores, pero lógicamente el objetivo del equipo contrario es que yo no meta mis lanzamientos de tres. Entonces, por mucho que yo encuentre, o que intente encontrar una muy buena posición, que tenga todo el tiempo del mundo para lanzar, hay muchísimos factores que pueden impactar en el resultado de meter ese triple, o de meter el tiro, o de no meterlo. Y esto es otra de las cosas que tenemos que ser muy muy conscientes, que muchas veces lo que utilizamos como vara de medir del resultado, es, o sea, del rendimiento, perdón, es el resultado. Y el resultado muchas veces, o en la gran mayoría de las ocasiones, no depende única y exclusivamente de nosotros. Y por eso, tenemos que estar obsesionados con buscar aquello que depende única y exclusivamente de nosotros en cada situación. El que hayas cometido un error, que haya sido un error fácil, en el que tenías un mayor grado de control sobre él, como por ejemplo una canasta sola debajo del aro, no es tan importante como lo que puedes hacer después de ese error. ¿Por qué? Porque tú tienes la capacidad para decidir al 100% qué haces a continuación. No, qué es lo que puedes hacer para que la próxima vez no te ocurra, para que la situación siguiente lo hagas mejor. No, 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 sino qué vas a hacer a continuación. Decidir qué es lo que quieres hacer, cómo te quieres comportar. En eso tenemos el 100% del control. Y ahí es justamente donde tenemos que centrarnos y donde nos tenemos que enfocar. Por eso, tenemos que hacer partícipes y muy responsables a los jugadores y jugadoras de qué es lo que deciden hacer una vez han cometido un error. Que es lo que realmente nos importa si queremos que lo gestionen de forma efectiva. Este sería el tercer concepto fundamental de una gestión de errores adecuada. Y por último, tenemos que enfocarnos sobre todo en la acción. Lo voy a repetir muchas veces durante esta ponencia y es que en el baloncesto ocurren muchísimas cosas. Hay muchísimas acciones a la vez y es una concatenación casi de acciones continua. Por eso, nosotros debemos estar muy preparados. En el baloncesto, cualquier improvisación no suele tener un gran resultado. A no ser que haya jugadores con un talento desbordante, es muy difícil que el hecho de que improvisemos algo salga bien a la primera, sobre todo cuando queremos conseguir un resultado adecuado. Y por eso, entrenamos tanto las defensas, entrenamos tanto la parte táctica, por así decirlo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos y lo que queremos tener es un plan de acción para que cuando se nos presenten esas situaciones, no tengamos que perder tiempo en decidir, sino que ya sepamos exactamente qué es lo que queremos hacer, cómo lo tenemos que hacer y podamos poner todos nuestros recursos atencionales en ejecutarlo. Ya está. Es decir, lo que hacemos, igual que cuando creamos un plan de partido, es tener un plan de acción. Y a la hora de gestionar los errores, esto es exactamente lo que tenemos que hacer. No se empieza o no se gestionan los errores en el mismo directo o en el mismo momento en el que se cometen. Se empiezan a gestionar desde antes de empezar el partido. Desde que empezamos a plantearnos qué situaciones pueden aparecer, qué situaciones pueden ocurrir o qué acciones vamos a llevar a cabo dentro del partido, teniendo en cuenta nuestros puntos fuertes, teniendo en cuenta nuestras habilidades. Cuando empezamos a evaluar en qué situaciones nos vamos a mover o a qué situaciones nos vamos a enfrentar, ya empezamos o ya podemos decidir qué es lo que queremos hacer si el resultado no es el que esperábamos. Y aquí es justamente donde vamos a centrar nuestra intervención o donde nos tenemos que enfocar. No en el error que hemos cometido, sino en la acción que vamos a llevar a cabo a continuación. Y ahora os voy a decir o voy a intentar explicaros cómo lo trabajo yo con los deportistas y con los entrenadores y los profesionales con los que trabajo. La clave para mí, como decía antes, hemos hablado de diferentes conceptos, pero la clave es tener un plan. Cuanto más interiorizado además tengamos este plan, muchísimo mejor. Igual que no podemos exigir a un jugador de baloncesto que lleva tres meses practicando este deporte que sea capaz de hacer un aro pasado a canasta o sin oposición y que meta el 100% de los tiros que hace porque no es lógico, porque no es normal, porque se necesita un tiempo de práctica y una serie de repeticiones, tampoco lo que podemos aspirar es a que cuando llevemos a cabo este ejercicio con nuestros jugadores o jugadoras sean capaces de gestionar sus errores al siguiente partido, porque no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque como decía antes, el entrenamiento psicológico no deja de ser un entrenamiento, no deja de requerir práctica y muchísimas repeticiones. Entonces tenemos que enfrentar a ese jugador o jugadora a situaciones en las que tenga que gestionar un error. Se pueden dar muchas en los entrenamientos y los partidos, pero lo que no podemos es exigir un resultado de 10 o una gestión de 10 en dos o tres entrenamientos. Y esto es otro de, valga la redundancia, los errores que solemos cometer cuando somos entrenadores o cuando somos deportistas, que queremos resultados de forma muy inmediata y esto no existe. Tenemos que entrenarlo. Pero para poder entrenarlo tenemos que tener un plan. Es decir, tenemos que saber cómo queremos reaccionar. Para poder tener vuestro plan de acción o diseñar vuestro propio plan de acción cuando cometáis un error, yo recomiendo que utilicéis estas sencillas preguntas. Esas son las que utilizo yo y la verdad que nos han servido muy bien en máximo rendimiento, que es la unidad en la que yo trabajo y de la que soy cofundador. Con todos los deportistas y con todos los equipos de los que hemos trabajado nos ha servido de una gran utilidad. La primera pregunta siempre es esta. ¿Qué es lo que hago cuando comete un error? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Estas tres preguntas además, según las leáis, os van a parecer muy, muy básicas y totalmente lógicas, como de cajón, pero también hacer un proceso de reflexión y pensar cuántas veces las habéis pensado o si habéis pensado alguna vez en estas tres preguntas para preparar la gestión de vuestros errores o la gestión de vuestros fracasos en vuestro día a día. Lo más común es que digáis que no. ¿Por qué? Porque no solemos pararnos a pensar en este tipo de cosas, sobre todo de forma específica. Por eso, el primer pilar fundamental es este. ¿Qué es lo que hago cuando cometo un error? ¿Para qué hacemos esto? Para tomar conciencia de cómo me comporto actualmente, de cómo reacciono, y ya no solo eso, sino del resultado que me genera comportarme de esa determinada manera. Porque todo el mundo quiere gestionar bien sus errores, todo el mundo quiere ser fuerte mentalmente, tener esa capacidad para no venirnos abajo, para seguir teniendo una autoconfianza muy grande y que los errores no nos pesen, no los vayan metiendo en una mochila y no nos lastren durante todo el partido. Pero muy pocas veces hacemos esto, muy pocas veces reflexionamos sobre lo que hacemos, pero sobre todo las consecuencias que tienen nuestros actos, nuestras reacciones o nuestros impulsos cuando cometemos un error. Una vez tomamos conciencia de qué es lo que estamos haciendo actualmente, que no tiene por qué haber una manera o un patrón que se repita siempre de forma sistemática cuando cometemos un error. Podemos reaccionar de mil millones de maneras diferentes. Incluso os podéis encontrar que hay veces que estáis de acuerdo con lo que habéis hecho, estáis cómodos y decís, pues mira, hice esto y me vino bien. Y yo creo que el resultado que obtuve fue bueno. Bien, pues eso también está bien. ¿Por qué? Porque es una de las pistas que tú vas a tener a la hora de crear tu propio plan de acción, a la hora de ver qué es lo que te resulta más efectivo para conseguir el resultado que quieres cuando cometes un error, a continuación de cometer un error. Pero si no hacemos esta primera toma de conciencia, sobre todo de aquellas situaciones en las que es más probable que no seamos capaces de gestionar de forma efectiva o de forma adecuada nuestros errores, es muy difícil que podamos diseñar nuestro propio plan de acción. Así que esta es la primera pregunta y esto es obligado. ¿Qué es lo que hago y cómo reacciono cuando cometo un error? Bueno, la segunda pregunta. ¿Qué es lo que pienso y qué es lo que siento? Es decir, no solo pensar en cómo reacciono, sino también ir un paso más atrás, ir un paso antes, por así decirlo, e intentar comprender por qué reacciono así, por qué me comporto de esa manera y también en cómo me gustaría hacerlo. Es decir, ¿qué me gustaría cambiar? Pues cuando cometo un error, lo que hago es que me frustro, empiezo a pensar que soy malísimo, que no debería estar en este equipo o que el árbitro no me ha pitado la falta porque era falta y en algunas ocasiones le he pegado un puñetazo a la canasta o me he quedado lamentándome en la línea de fondo y me he quedado parado y no he defendido al que tenía que defender. Bueno, una vez hayáis analizado qué es lo que hacéis, también podéis analizar qué es lo que pensáis, qué es lo que os decís a vosotros mismos porque los pensamientos condicionan nuestra forma de comportarnos y de la misma manera nuestra forma de comportarnos también condiciona lo que pensamos y lo que sentimos. Son tres pilares que están totalmente relacionados los pensamientos, nuestras emociones y nuestros comportamientos. Es un círculo que ejerce su influencia en cualquier sentido, pensamientos, emociones, comportamientos, comportamientos, emociones, pensamientos, comportamientos, pensamientos, emociones. Podéis girar el círculo de la rueda hacia el sentido que queráis, pero siempre está todo interrelacionado. Una de las cosas más comunes de ver en cualquier pista, creo que además es una acción muy mítica, es que cuando un jugador o jugadora comete un error, por ejemplo, falla una canasta fácil, en la siguiente acción comete falta. En muchísimas ocasiones pasa esto. ¿Esto por qué suele ocurrir? ¿Por qué suele acontecer? Que es otra de las cosas de las que me gustaría hablar y con la que me gustaría que os quedaseis. Tendemos a pensar que cuando cometemos un error tenemos que compensarlo inmediatamente o cuanto menos tiempo pase muchísimo mejor con una buena acción. Eso nos lleva a lo mejor a defender, en este caso, en este ejemplo que he puesto concretamente, a defender con un poquito de intensidad de más. Entonces, si intentamos ir un poquito más fuerte, intentamos ir un poquito más rápido y dependiendo de la intensidad o de la potencia con la que hagamos esa defensa, podemos caer en una falta porque sentimos que nos pasamos de frenar, por así decirlo. Y lo que hacemos es convertir un error en dos, simple y llanamente. Una de las cosas que tenéis que transmitirles y de las que tenéis que hacer más conscientes a vuestros deportistas y a vosotros mismos es que los errores no se pueden compensar. Si cometes un error, eso ya no lo borra nadie. Ya nadie puede eliminar el que hayas fallado esa canasta, el que hayas dejado irse a tu par y te hayan metido una canasta súper fácil o que te hayan metido un triple. Eso no se puede borrar y por lo tanto, como no se puede borrar, no se puede compensar de ninguna de las maneras. El hecho de que tú al siguiente ataque metas una canasta cuando a ti te han metido una no compensa el error que has hecho. No, has hecho una mala acción o has cometido un error y en la siguiente jugada has hecho una buena acción. Ya está. Pero son dos acciones totalmente diferentes, no se compensan una con la otra. Y en el baloncesto además no es cuestión de intentar compensar, es cuestión de intentar hacer todo lo posible para obtener el mayor rendimiento que podamos dentro de nuestras posibilidades como cualquier deporte. Incluso en el alto rendimiento es así. Por eso hay que eliminar la creencia de que los errores se compensan con buenas acciones porque no es verdad. Cuando se lo expliquéis por primera vez o cuando lo habléis seguramente esto suene muy catastrófico. Nadie puede borrar lo que has hecho mal. Claro, pero es que vuelvo a la parte inicial de la charla. Es que los errores son parte fundamental del juego. Son una cosa totalmente normal y el hecho de que no se puedan borrar o no se puedan eliminar no significa que sean malos. Significa que están ahí y te pueden servir para aprender en una ocasión de futuro y es otra de las cosas que te puede ayudar a ser mejor, que te puede ayudar a mejorar. Pero no tienes por qué borrarlos porque no es necesario, porque no se puede y sobre todo porque no nos aporta nada el intentar borrar ese error con una acción buena, sino todo lo contrario. nos puede generar que dejemos de hacer las cosas como realmente sabemos y encadenemos varios errores consecutivos. Por eso, no intentemos borrar un error con una acción buena, porque esto no se puede hacer. Una vez somos conscientes también de esto, podemos empezar a pensar cómo nos gustaría comportarnos. Cómo nos gustaría comportarnos para gestionar el error de la manera en que nosotros nos sintamos a gusto con esa gestión y esto es el siguiente paso. Es lo que nos da pie al tercer y último paso para crear nuestro plan de acción, que es pensar y hacernos esta pregunta. ¿Qué voy a hacer para seguir jugando? ¿Por qué? Porque el baloncesto no se para. El baloncesto no se detiene porque tú hayas cometido un error. Continúa. Incluso cuando has cometido una falta que se para el juego de verdad, la pausa puede durar 10 segundos. 15 segundos como muchísimo. Y ya estamos hablando de un tiempo muy muy grande. Y en 15 segundos realmente a ti no te da tiempo a hacer un análisis profundo de qué es lo que has hecho mal para poder hacerlo mejor la próxima vez. Puedes intuir por dónde han ido los tiros, qué es lo que ha ocurrido para que hayas cometido ese error. Pero no podemos hacer un análisis 100% fiable. Por eso, esto tenemos que trabajarlo previamente al partido. Es decir, tenemos que decidir antes de que se cometa ese error, antes de que le llevamos a cabo en el partido, cómo queremos reaccionar. Cómo queremos comportarnos y sobre todo, el para qué queremos comportarnos de la manera que queremos. Pues porque lo que quiero es seguir defendiendo, pues porque lo que quiero es gestionar esas emociones negativas que aparecen o esos pensamientos negativos que aparecen o que me diga a mí mismo cuando comete un error. Bueno, es muy importante el para qué lo queremos hacer porque es lo que nos va a dar también pistas para identificar el comportamiento exacto que queremos hacer. Para terminar, os voy a poner un ejemplo muy muy sencillo. La clásica acción en la que un jugador o jugadora se va de su par, entra a canasta y solo debajo del aro falla esa entrada. Falla dos puntos súper fáciles. Lo más normal, como decíamos antes, es ver este tipo de reacciones. Agachar la cabeza, lamentarse. Muchísimos de vuestros jugadores o jugadoras seguro que miran al banquillo o miran a la grada a sus padres. Todo este tipo de cosas, todo este tipo de comportamientos, lo que generan es que centremos nuestra atención o que centren su atención en aspectos que no son importantes, que no son relevantes en ese momento del juego. Porque en el momento en el que fallas la canasta, el equipo contrario coge el rebote, lo más importante ya no está en el ataque, está en la defensa. Y, de hecho, seguramente el estímulo más importante que haya en esa situación es ir a por el jugador al que te toca defender. Entonces, en vez de decidir, en vez de comportarnos, en vez de reaccionar agachando la cabeza, mirando al público, mirando al entrenador o diciéndonos lo malos que somos, lo que podemos decir es, vale, pues cuando falle una canasta muy fácil, lo que voy a hacer es intentar bajar todo lo rápido que pueda al campo de defensa y localizar al jugador que tengo que defender. Y una vez lo tenga localizado, tengo que defender muy bien la línea de pase. Esto, que parece súper absurdo, que es muy, muy sencillo, es muy complicado de conseguir porque tenemos que cambiar nuestro foco atencional de un pensamiento negativo que tenemos en un elemento externo que está en el ambiente y lo más difícil de todo es que no estamos acostumbrados a hacerlo porque nos sale casi de forma instintiva el pensar que somos muy malos cuando fallamos una canasta. Esto, que, repito, desde fuera puede parecer muy sencillo cuando tienes que practicarlo y cuando tienes que entrenarlo resulta muy complicado porque tenemos que luchar como decía contra ese instinto, contra algo a lo que estamos acostumbrados a hacer con el hábito que tenemos a la hora de cometer un error en cómo reaccionamos. Por eso, hay que darle espacio a ese deportista para que lo entrene y para que lo trabaje. Y vosotros, desde vuestro rol de entrenadores, cuando ya tengáis definido el plan de acción o lo que queréis o lo que quieren vuestros deportistas llevar a cabo cuando cometen ese error en esa determinada situación y lo ejecuten, es decir, cuando ejecuten el plan que habéis hablado previamente, hay que reforzárselo, hay que decírselo y hay que valorarlo. Y no hay que centrar la atención en el fallo que han cometido, sino en el comportamiento que han llevado a cabo para gestionar ese error de manera adecuada. Repito, conseguir resultados inmediatos no se puede, es imposible. Y por eso, tenemos que dar espacio a que con el paso del tiempo los jugadores y jugadoras vayan entrenando esta estrategia y vayan entrenando esta herramienta. Y sobre todo, debemos hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque cuando somos nosotros, los entrenadores, los que ponemos el foco en este tipo de cosas, los jugadores acaban entrenándolo porque le acaban dando la importancia que se merece. Y llega un punto en el que no tienes que hacer este ejercicio, en el que tú como jugador o jugadora no tienes que pensar qué es lo que te gustaría hacer, sino que ya lo has interiorizado y no te hace falta pensarlo, simplemente cuando fallas una canasta fácil, te vas a por el tío o la tía que tienes que defender y defiendes línea de pase como deberías hacerlo o con la intensidad que deberías. Es igual que cuando empezamos a jugar no tenemos ni idea de cómo hacer una entrada por la derecha o por la izquierda y marcamos los pasos muy despacito y tenemos que pensar incluso en cómo hacer esa entrada hasta que llega un momento en el que cuando llevamos seis o siete años jugando, incluso dos o tres años, no tenemos que pensar en cómo dar los pasos, dirigimos nuestra atención hacia otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo hemos interiorizado. Pues con la gestión de los errores es exactamente lo mismo. Hay que entrenarlo y hay que practicarlo para poder gestionarlos de manera efectiva y de la manera que nosotros queremos. Esta es la estrategia que yo quería trasladaros que como decía al principio de la sesión espero que haya sido muy básica y sobre todo que sea una herramienta muy práctica que os ayude a entender cómo se pueden gestionar los errores de manera adecuada. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta estaré encantado de resolverla. Aquí tenéis mis redes sociales y las redes sociales de máximo rendimiento. Como decía anteriormente es la unidad de psicología o el equipo en el que trabajo, en el que trabajamos Mario y yo y fundamos hace tiempo. También tenéis ahí nuestro canal de YouTube y ahí os dejo mi mail por si tenéis alguna duda o alguna pregunta un poco más desarrollada que no dé tiempo a contestar y nos la queréis transmitir y os la resolveremos sin ninguna duda. Así que muchísimas gracias y adelante con vuestras preguntas. Sí, Luis. Tenemos una pregunta de Juan Fermín. ¿Cómo ayudar al jugador que siempre culpabiliza a otro compañero de un error propio? Aquí vuelvo un poco porque esto es muy común. Vuelvo a lo de la toma de conciencia y a la obsesión que tenemos los psicólogos por intentar centrar a nuestros deportistas en aquello que puede controlar esa persona. Cuando tú culpas a algo externo lo que estás haciendo es delegar la responsabilidad en otra cosa, en algo que no es tuyo y que escapa a tu control. Por eso en ese tipo de casos Juan Fermín intenta obviar un poco o intenta restarle importancia a aquellos factores del entorno que hayan provocado que el jugador introduzca y que han justificado su error. ¿Vale? Hay que intentar restarle la mayor importancia posible y formularle esta pregunta. ¿Tú qué podías haber hecho mejor? ¿Tú podías haber hecho algo mejor? ¿O qué podías haber cambiado para que independientemente de que tu compañero no se haya movido lo suficiente o no haya corrido lo suficiente? Da igual. ¿Tú qué podías haber hecho mejor? ¿O qué cosa podías haber hecho? Entonces ya le centras en aquello en lo que él tiene control. No nos importa lo de fuera, nos importa de lo que te puedes responsabilizar tú y aunque pueda tener incluso parte de razón de que cuando damos un pase nuestro compañero no nos está mirando o cuando damos un pase pero no han corrido lo suficiente y realmente el fallo puede ser que sea de otro compañero por un factor externo. Lo que intentamos siempre inculcar es que en cualquier situación siempre hay algo que se pueda hacer mejor y que siempre tenemos que estar observando nuestro propio comportamiento y lo que hacemos nosotros para que independientemente de lo que pase fuera nosotros nos quedemos con la sensación de que hemos hecho todo lo posible y que lo hemos hecho sobre todo lo mejor posible y lo mejor que estaba en nuestras manos. Por eso centra mucho el discurso en aquello que él o ella podía haber hecho mejor dejando un poco de lado lo externo aunque como te digo anteriormente pueda tener razón o no tenga nada de razón en los errores que comete. Perfecto pues en principio no hay más preguntas como en otras ocasiones pues como a posteriori es posible que algunas cuando lo vean en diferido puedan llegar pues te las transmitiré y se las contestaremos. Genial pues perfecto pues listo muchísimas gracias Luisés y también a Álvaro que seguro que nos está viendo por un año más y para lo que necesitéis. Muchas gracias siempre la verdad es que respondes a nuestra llamada de inmediato aparte de ser un gran profesional está siempre muy predispuesto a ayudar a los entrenadores y a y bueno a dar a conocer lo que siempre hemos hablado esa parte del baloncesto que aunque cada día a nivel de entrenadores quiero decir se utiliza más sigue siendo una herramienta que que tendremos que utilizar y debemos utilizar muchísimo más. Muchísimas gracias un placer siempre colaborar con vosotros. Gracias Gracias